Vivir contigo, solo quiero bailar contigo, solo quiero estar contigo, quiero ser lo que nunca he sido, solo voy a soñar contigo, solo voy a cantar contigo. Voy a hacer todo contigo, solo voy a ser lo que nunca he sido, solo voy a cantar contigo. Voy a hacer todo contigo, solo voy a cantar contigo.